Macri estuvo en el día de ayer en la provincia de Córdoba, vos lo sabés, estuvo recorriendo la ciudad de Montecristo, pero también habló en Pajas Blancas, en el aeropuerto de la provincia de Córdoba. Allí el presidente de la nación dijo puntualmente que iba a tomar el toro por las astas, recordando justamente que él se hace responsable de lo que pasó el 12 de agosto, después de que en conferencia de prensa nos echó la culpa a nosotros. Los cordobeses realmente empujan y contentos de estar acompañando acá a Ramón y con Mario, porque este nido es realmente una representación de lo que queremos, que en todos los lugares de la Argentina haya la oportunidad de tener una capacitación distinta, herramientas distintas para que cada uno encuentre su lugar desde donde pueda aportar y crecer y desarrollar nuestro querido país. ¿Cree que Córdoba lo va a seguir acompañando, presidente? Sí, en Córdoba estamos unidos de por vida, yo soy cordobés ya por adopción, así que la verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando en Córdoba, como Córdoba empuja en este modelo de desarrollo productivo federal que todos queremos para la Argentina. Presidente, ¿cómo piensas para afrontar los últimos 10 días hasta octubre? Bueno, es mi principal tarea en este momento, es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que bueno, lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede regalar con el panorama, dice usted? Claro que sí, a eso estamos. ¿Qué me apuntas? Y con la fuerza de los cordobeses. Con la fuerza de los cordobeses. Estamos en diálogo abierto permanente, siempre teniendo que convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado cuando se sacó el crédito para la Argentina, no es cuestión de agravarle la cosa a la gente. Que tengamos estabilidad económica y que realmente lo que pasó después de las PASO no afecte más, porque más dólares, más inflaciones, más problemas para los argentinos. ¿Quién es la culpa se hace ahora, presidente? Tenemos mucho para mejorar, pero en la economía hay mucho por mejorar, una economía que hace décadas que no funciona en la Argentina. ¿Esperan el esfuerzo del FMI? ¿Esperan que suceda finalmente? Sí, sí, esperamos porque hemos cumplido todo. Bueno, les agradezco. Hay gente que no la está pasando bien en este momento. ¿Perdón? Hay gente que no la está pasando bien en este momento. Lo sé, lo sé, lo sé y estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca, atendiendo todas las necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días. Gracias, gracias.